...está siendo doble. Por un lado, utilizar todas las artimañas para desacreditar a los representantes de CGT y por otro lado, inculcando el miedo en la plantilla. Descrédito mediante mentiras a las que ha dado credibilidad a través de la delegada de UGT y la propia dirección de Mecaplast. Miedo a despidos, a deslocalización de alguna sección, miedo a no reclamar lo que nos corresponde, miedo a hablar contra la empresa, por lo que es lo mismo, a favor de los delegados. Del comité. Lo más grave es que en el mismo sentido que ha actuado la empresa, algún sector de la plantilla se ha convertido en correa de transmisión de la misma. El miedo, una vez desatado, permite hacer deshacer a su antojo. Ayer el compañero de comisiones, hoy son las delegadas de CGT, en otras ocasiones operarios. Mañana, quien proteste o quien no acate el dictado de la patronal, como está sucediendo desde hace mucho tiempo en Mecaplast, despidiendo, sancionando, sembrando el pánico. El miedo de la plantilla es garantía de división de los trabajadores y trabajadoras, y el mejor aliado de la empresa. Que nadie se crea que cediendo al miedo y a los planes de empresas, se garantiza el futuro en la producción. Al contrario, cuanto más débil vean la oposición de los trabajadores, más fácil va a ser que seamos moneda de cambio en los propósitos de la multinacional. Este es el camino más seguro para manejar sin tiempo y forma la plantilla más numerosa de la comarca de La Noya. La patronal ha culpabilizado a los representantes más combativos de Mecaplast. La multinacional lo tiene muy claro. Aislar a los delegados de CGT, si es necesario, con la intervención de los Mossos de Escuadra, y dejar sin representación a la plantilla, aplicando el terrorismo empresarial a través del bufón de la corte Jordi López, según manifestó él, soy un asalariado que cumple órdenes. El pasado 13 de noviembre, mismo día que se presentaron a la ITERA con el requerimiento de la Inspección de Trabajo, a la reunión del comité de dirección. Que nadie venda su dignidad por una sonrisa de la patronal. Dignidad es trabajar en condiciones de seguridad. Dignidad es velar por reconvertir las horas destas de nuevos contratos. Dignidad es unirnos para defender a un compañero despedido. La sonrisa de la patronal es simplemente su convicción de que estamos cayendo en su juego y que mañana estaremos más atrapados que hoy. Al contrario, y reflexionando sobre lo ocurrido, solo si reconstruimos la unidad entre trabajadores y trabajadores, unidad muy dañada, tendremos alguna posibilidad de frenar los planes de la multinacional. Este camino puede verse hoy o se verá mañana. Esperemos que no sea demasiado tarde. Y a pesar de lo ocurrido, nosotros estamos abiertos ahora y en el futuro para recorrerlo con la plantilla de Mecaplaz de la Puebla de Cadamón. Sigamos dentro o fuera de la fábrica, creemos en los trabajadores. Aunque a veces, como este, consideremos que están equivocados y manipulados por la empresa. Por ello estamos con vosotros ahora y en el futuro frente a la multinacional. Cuanto antes hagamos del reino del miedo, mejor. No, 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 eh.